Qué gusto verlos amigos de Star TV y de Star TV el podcast, gracias por estar con nosotros nuevamente retomando esta serie de conversaciones y pláticas con líderes de opinión en nuestro estado y que también son del sureste del país y bueno ya habíamos hecho una pausa porque teníamos bastante material pero pues este pues hay que seguir actualizando con los temas porque los temas siguen caminando Y nuevamente para mí es un placer darle la bienvenida a una activista incansable, activista, defensora de los derechos de las mujeres, de los niños, de diversos sectores de la población y comunidades y además periodista, analista, columnista, no ya nada más falta que sea novelista No, si influyes, porque tú escribes algo y no, hombre, se hace la rebambaramba ¿Cómo crees? No, pues ahí nada más Me da mucho gusto estar aquí, la verdad, ya sé cuánto que no venía Pero ya no nos podemos tardar tanto porque hay mucho que comentar Bueno, la 4T nos rebasa con los temas No podemos hacer oídos Sordos Mucha gente me dice, ¿y a ti qué te importa el aeropuerto? ¿Y a ti qué te importa? No, sí me importa porque yo pago mis impuestos y mi dinero sirve para esas Y es que Esas maquetas Hay que decirlo, el aeropuerto no es de Andrés Manuel López Obrador ni de la 4T, es de los mexicanos porque son los que pusimos la lana para hacer el aeropuerto Uno para cancelar la obra que ya venía haciéndose, que costó lo mismo, un poquito más, cancelarla Después hacer una misma inversión para hacer lo que entregaron el pasado 29 de marzo, entonces costó el doble, el triple, pero pues bueno, es como un berrinche de este gobierno Gaby, vayamos entrando en materia porque, ah, la verdad es que a mí me sacó mucho de onda el tema de las, vas a decir, ¿qué te importan las tlayudas? A mí me gustan las tlayudas No, no son tlayudas, eran doraditas o algo así Yo, ah, pues no sé Tlacoyos, no sé No eran tlayudas porque llevaban nopal Sí, es que, pues obviamente la gastronomía mexiquense y hidalguense es diferente O sea, yo de entrada no como nopales Ay, por favor, es delicioso Que tenga cara de nopalón es distinto, pero Te pasa como a mí, pero pues a mí mi esposo es mexiquense y pues bueno, ya me acostumbró a nopales, tlacoyos, la guajolota con el tamal No, para ver, que no se malentienda A ver, no tiene nada de malo que la señora ya vendió realmente, digo, no le veo la menor importancia que esté vendiendo sus antojitos Yo amo los antojitos mexicanos como todos los mexicanos Hubieran puesto un cazo de carnitas, ahí estuviéramos todos O un bote de tamales chapanecos También ahí estuviéramos todos, o sea, lo de menos es que ¿Cuál fue el pecado? Desde tu punto de vista, porque en Twitter, que es donde la conversación es como digamos horizontal y hay debate de ideas en Twitter, porque en Facebook Yo la defendí, la señora está en su emprendedurismo y pues muy bien y excelente Aprovechó, abrieron las puertas y órale Y además no tenía un local establecido, estaba en una parte del aeropuerto que pues no sabemos, tampoco estaba en las mejores condiciones porque veíamos que ya se agachaba y sacaba de su bolsita Pero eso sí tenía una gran fila Sus cinco mil pasitos sí vendió Y qué bueno, qué bueno, para eso sirvió, ¿no? También este... Yo dijera que regrese a vender, ahí que le den chance de vender Efectivamente, ¿no? Este, pero pues tampoco había, bueno, habrá tanta afluencia de visitantes y tal vez no tenga el éxito que tuvo ese día El primer día Yo creo que el tema de la señora que vende tlayudas, que no tengo el gusto de conocerla y que se ve que las tlayudas están deliciosas Este, realmente no tiene la menor importancia porque es como cualquiera que ponga su negocio a vender a ras de banqueta, a ras de calle En lo personal, sí, mucha gente mostró racismo, clasismo Sí, efectivamente, o sea, tal vez porque creo yo entender que se esperaban un aeropuerto de primer mundo que ya estaría todo instalado con los puestos o con los negocios o locales que siempre hemos visto en cualquier aeropuerto Yo te pongo un ejemplo, que no había venta de tlayudas, la verdad sea dicha Cuando inauguraron Plaza Ámbar aquí en Chiapas, en Tuxtla, creo que fue en octubre o en agosto